Muy bien, perfecto, vamos a ver que es lo que dice, Squadron 42, informe mensual noviembre y diciembre, dice esto, informe ha sido mandado a Squadron 42, la carta, bla bla bla, muy bien, lo que queráis. Vale, el equipo de inteligencia artificial, el apartado social, dice que han estado trabajando en los usables requeridos para implementar el ciclo completo que mencionaron en el último informe de Squadron 42, de Showline de los NPCs, dice este proceso incluye que los NPCs recolecten crockery, no sé la traducción exacta de crockery, a ver que dice esto, vajillas, ah vale, si, esto es lo que dice dispensador de comida, bebida, coger, es decir, ponerse en cola. Para todos lo que es la, están trabajando en la IA de los, de los, de la tripulación de las naves grandes, que vayan a la cocina o a la cantina que se dice y se pongan en cola, coger la vajilla, coger las cosas, echarla ahí y ponerse a comer porque, porque esto es Star Citizen y para que iban a dejar un NPC dando vueltas solas, no, lo tiene, el NPC tiene que hacerlo todo a muerte y es que, es que si se ponen hasta el NPC tiene que estar a dieta y hay uno que será vegano y no coma. Y, gracias por el follow y bienvenido, eh, Carlin, Carlin On, on, jaja. Así que, bueno, ¿qué más? Eh, dice esta build, esta, existe necesidad de trabajo, pero las características están en camino, no se habían creado todavía, así que han estado creando cosas nuevas, si fueran necesarias. Por ejemplo, los NPCs no pueden, eh, dispensar comida a no ser que tengan un bol y no pueden comer comida a no ser que hayan cogido, eh, la cubertería para comer con ellas. Vaya, o sea, es que, esto no es una manera increíble de complicarse las cosas, tío, tenéis que hacer esto, tío, no lo sé, no lo sé, pero ellos quieren hacerlo. Bueno, el equipo de animaciones, el equipo de animaciones ha gastado los últimos dos meses trabajando en nuevas armas FPS, desarrollando el viaje y las animaciones del viaje extravehicular, es decir, del traje EVA. Eh, los med pains, eh, la pérdida de conocimiento, eh, combate bandul, eh, comportamiento de, eh, para rendirse, y también han actualizado las animaciones de correr y la locomoción en general. Bueno, pues, vaya curros están dándoles el equipo de animación. Dice, el trabajo se ha terminado en cuanto al equipo de inteligencia artificial con varias tareas, incluyendo la línea que hemos hablado antes, ¿no? Esperar la cola para la comida. Eh, inspecciones de la Gladius, eh, gente perdiendo el tiempo, yoga, esto, jogging, no, que sale corriendo un poco, mejoras en empujar y tirar, eh, mejoras en algunas líneas de comportamiento en la zona, vale, varios greetings, ah, vale, varios saludos y despedidas, animaciones faciales y algunas escenas específicas de la historia que también han sido completadas. Vaya, que el equipo de animaciones está a full arte, en general el subequipo de personajes, el cual han estado usando noviembre y diciembre para, eh, completar la, eh, un, un, el pase de pulimiento de los personajes del capítulo 4, incluyendo Morrow, White, Kelly, Inc. Webster, que serán apellidos y nombres, bueno, apellidos, ¿no? De, de algunos personajes que no conozco que son y espero no conocerlo hasta que no ver el juego. Y bueno, pues, y están en el capítulo 4. Spoiler. Vale, ¿qué más? Dice, esto incluye también implementar, eh, geometría de ojos más realista, de una base de texturas y unas shaders, ¿no? Mejoras en los shaders por cortesía del trabajo hecho por el equipo de gráficos. Gracias equipo de gráficos. También algunos trajes específicos para Squadron 42, así como, o sea, como la, el traje que va a llevar la tripulación del puente, eh, el equipo, eh, los trajes de los oficiales. También han sido mejorados. En los equipos de concepto, también han estado trabajando en un comic book, un libro de comic in-game. Eh, yo no sé si eso era muy importante, pero ahí está. El equipo de audio de Squadron 42 han estado usando noviembre y diciembre, eh, para continuar haciendo progresos en el capítulo 4, generando nuevos efectos especiales y trabajando de, muy de cerca con el compositor Geoff Sanelli en crear nueva música para Squadron 42. Muy bien. Muy bien. El equipo de, vaya, ingeniería. Aquí ya estoy empezando su talla. Ingeniería. Vamos a ver. El equipo de ingeniería dice que el equipo de las características ha estado trabajando en el container streaming, eh, haciendo más fácil, eh, prepararlo, o sea, configurarlo y testearlo a diferentes niveles. También he estado trabajando en los diseñadores para, eh, la distancia de tiro, eh, trabajaba in situ, ¿no? Así, para, de la Idris. También he estado trabajando en que los NPCs lo usen de una manera sistémica. La funcionalidad de los diseñadores de detectar misiones, los fallos de las misiones, eh, ha sido añadida y ahora las condiciones se encuentran para que los jugadores puedan fallar la misión. Y aún así puedan, y sean, y sean llevados a una escena predeterminada. O sea, eso está bien, está bien porque las misiones que avanzas y que las haces bien, las haces perfecto, pero que las, que las falles y que aún así el juego siga continuando es como, mmm, a mí esto me mosquea. Me pasó con el Cyberpunk, ¿no? Terminar una línea de misión, terminarla mal y ya no saber si, si podía haber seguido continuado esa línea de misiones o no, o qué. Bueno, también han estado puliendo, ¿no? Un empuje a, eh, niveles inter, intersticial, esta no me la sé, a ver, intersticial, joder, no me la sé ni en español. Vale, eh, que llevan al equipo a arreglar diferentes glitch y completar un número de pequeñas, eh, características, vale, que estaban por ahí sueltas. El equipo de armas ha estado implementado, eh, la funcionalidad del rayo tractor de la multiherramienta y han hecho progresos en la nueva mecánica de hackeo que permitirá a los jugadores saltarse los sistemas de seguridad. El equipo de actores ha gastado la mayoría de su fase de fin de año, eh, dándole soporte al Morro Tour, ¿no? Puliendo el empujar y tirar y también trabajando en la locomoción, así que, bueno, esto lo hemos visto antes. Dice, el equipo, las torretas montadas también han estado trabajando el equipo de actor, lo cual, bueno, pues permite a las torretas montadas, a las torretas montadas, ser disparadas y apuntadas vía el movimiento del jugador, lo cual es una subcaracterística, eh, que se ha trabajado en cooperatividad con el equipo de locomoción. Han estado también implementando el radar FPS, el escaneo, es decir, todo lo que vamos a tener este año han estado pretrabajándolo en single player en Squadron 42. Vale, eh, el equipo nuclear y de físicas. Vale, este equipo ha estado trabajando la optimización en noviembre y diciembre. Incluyen diferentes métodos de pre-fisicalización de terrenos de planeta, eh, para usar, eh, chequeo de colisiones y mejoras en las colas de eventos. Eh, este primer intento, ¿no?, de la propagación de la fisicalización, de igual, ha sido entregado, eh, las físicas, a ver, han box-shaped, vale, rejillas de físicas con forma de cubo y, eh, otras han sido entregadas, vale, el SCBF, el soporte ha sido mejorado y el trabajo continúa en la deformación de cuerpos, eh, blandos. Vaya, un show. La iniciativa de Vulkan continúa con este renderizado a alto nivel, eh, la refactorización del código y las optimizaciones. Por ejemplo, la manera en la que material es cargado en la GPU simplemente, eh, ha sido simplificada y optimizada. Eh, y una refactorización más grande del shader también ha empezado. Vale, perfecto. Desde el punto de vista de los gráficos han sido varios arreglos que han estado haciéndoles al campo de visión, la profundidad de visión, mejor dicho. El shader del pelo ha recibido mejoras importantes, así como la habilidad de, eh, apagar la iluminación especular. Muy bien. También la oclusión en cuanto al pelo, soporte a la ambientación, a la iluminación ambiental en cuanto al shading y mejor calidad de pelo durante los escenas, las cortes de, las escenas de vídeo. También han hecho trabajos en los shaders de la piel y algunas, algunas mejoras. Desde el punto de vista de la atmósfera y el renderizado, el tiempo que se ha dedicado a hacer nubes volumétricas, también han estado implementando el trabajo volumétrico de sombras y han hecho un gran progreso con él, eh, bla, bla, bla. Y últimamente también han estado realizando, también han estado trabajando con las formas de las nubes localizadas. Vale. Eh, también han estado aplicando sus esfuerzos en una, en un par de áreas. En primero, eh, han estado trabajando en un montón de bugs que había por ahí, eh, las han hecho mejoras y las han arreglado y también algunos, eh, algunas cosas relacionadas con el stream meshing, las animaciones de las áreas de habilidad, a ver, streaming meshes for animated these areas and the ability to add these areas to cg add points, aquí esto, joints. Han estado haciendo, han estado arreglando bugs que estaban relacionados con las juntas de las, de las animaciones de los personajes. Ese es el resumen. Vale, también han estado haciendo algunas optimizaciones en la zona de entidades y en la actualización de los componentes. También han estado usando telemetría para investigar más en el uso de la memoria. Y si, por último, el C++ o C++, el soporte a C++14 ha sido, ha comenzado, bla, 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 perfecto. Vale, gameplay story, la historia y el gameplay. Dice, el Morro Tour ha sido, se han centrado sobre todo en ello a finales de año. La sección de gameplay ha recibido regularmente con bastante interés el feedback de, como tal y como lo requerían. Y en diciembre se centraron un poquito más en algunas actualizaciones menores, algunos errores y también en pulir el trabajo que antes ya tenían. Muy bien, muy bien. Perfecto. Esto le ha llevado a recibir unas actualizaciones en algunas, en varias escenas basadas en los nuevos assets. Asset siempre se me olvida la traducción. Bien, es que bien es, es que no es que se me olvida, es que no se traduce bien como bien es. Activo, a ver, bueno, assets del juego que han venido de otros equipos. El equipo de gráficos, dice, hasta finales de 2020 el equipo de gráficos ha hecho mejoras en la estabilidad y ha arreglado bugs. Que era alguna de las cosas importantes dentro de Squadron 42, que tenían algún problema, como Milestone decía. Dice, porque tienen una calidad, una esperanza de calidad muy alta, especialmente en los elementos cinematográficos. Just do it. También han arreglado algunos problemas visuales, como por ejemplo, dice, por ejemplo, la profundidad de visión. Han recibido algunos cambios, esto lo hemos visto antes. También han estado trabajando en el shader del pelo, también lo hemos visto antes. Y han hecho también algunas mejoras en las subsuperficies, ¿no? Para mejorar la oclusión entre materiales. Y cosas así como, por ejemplo, el pelo y los dientes. El equipo de diseño de niveles ha estado trabajando también en este último cuarto, tratando de completar una pieza del juego, comenzando desde que el jugador llega a su nave principal, ¿no? Por así decirlo. Dice, este problema ha sido requerido la colaboración de muchos departamentos diferentes, trabajados juntos, codo con codo, estilo otro, utilizar los elementos sociales a lo largo del año. Y ha sido un ejercicio altamente satisfactorio, dándole las herramientas de niveles, el conocimiento que necesitaban para completar el resto de la campaña. Bien, me alegro porque eso suena muy bien. El equipo de narrativa. El equipo de narrativa ha estado el año trabajando en los detalles más inmersivos de Squadron 42, así como los ambientes en los que vamos a trabajar. Han estado haciendo varios pases y escribiendo en cuanto a los props que vamos a encontrar y algunas pantallas, las redes del mundo, ¿vale? Por ejemplo, bla, 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 bla. Cosas que vamos a encontrar, por ejemplo, en el tiempo libre de nuestros personajes, que vamos a encontrar en las habitaciones, tipo de lectura, ¿vale? Vamos a encontrar development, desarrollo, centrándose en el área del equipo de narrativa. Es que son muy cíclicos. A veces hablan mucho de dónde lo he vuelto. Vamos a tener libros que podremos interactuar con libros. Adicionalmente, pantallas en algunas localizaciones de controles de vuelo. Vale, perfecto. Que han estado vistiendo de historia todo lo que es el juego, el equipo de narrativa. Me parece muy bien. También el desarrollo del idioma Vanduul ha seguido avanzando y el equipo de revisión está actualizando el diccionario. ¿Por qué una vez más? ¿Por qué se iban a conformar con inventarse unos símbolos y ya está? No. CIG, Cloud Imperium Games, se inventa un idioma entero. No, se inventa un idioma entero. No, se inventa varios. Porque hay varias extraterrestres y todos tienen su idioma muy bien puesto. Te voy a dar un pedete y un aplauso. Narrativa, ya lo hemos leído. El equipo de calidad continúa haciendo grabaciones de cada los niveles de cinemáticas para poder asegurarse de que las escenas funcionan de la manera que ellos esperan que lo haga y tengan la calidad que ellos quieren. Además, están creando mapas personalizados para probar algunas partes de las cinemáticas tal y cual. Y además, han continuado dando soporte al equipo de desarrollo y probando varias actualizaciones que trabajan. El equipo de animaciones técnicas están preparando para una actualización importante a los facial rigs. ¿Cuál sería la traducción correcta? Como los puntos de anclaje facial, donde se mueven rigs es junta. Sería como explicarlo bien. Yo quería arrancar después de la primera trilogía. También están haciendo una actualización a muchos assets y que requiere mucho cuidado y dirigencia para asegurarse de continuar con la compatibilidad del pipeline. Además, están completando el skinning y el rigging para nuevos assets y algunos también viejos que están también durante la campaña. O sea que esta gente está dando trabajo. Te vamos a poner off-top porque te estamos mareando. No, no, si ya ves, si por mí no. Si un día hablamos de Squadron... Digo de Squadron. Un día hablamos de Squadron, no. Un día hablamos de Mass Effect, lo que queráis. Soy súper fan. O sea que no... Vale. Interfaz. El equipo de Interfaz ha gastado bastante tiempo en creando un nuevo sistema que permite... Permitiendo a algunas escenas de la historia realizarse cambios en el interfaz. Vale. Cuando se lanzan. Vale. Ya entiendo lo que quiere decir. Esto permite que puedan hacer cosas como animar pantallas mientras que el personaje está presionando botones o crear unos avisos en la pantalla que aparezcan preferentemente y a la vez que estén totalmente sincronizadas con explosiones cinematográficas. Dice una vez que el código esté completo estos artistas trabajarán de cerca con el equipo de arte y el director de Cinemáticas para crear una movie style y una interfaz estilo película en el cual se vean con movidas holográficas y una interfaz flotante que se dibuje en la pantalla. Bueno, pues dicho sí, está bien. ¿Ven que trabaje el equipo de Interfaz en eso? Pues perfecto. Dice también está trabajando con el equipo de vehículos para darle al HUD de la Gladius, ¿no? Dice usando el vídeo conceptual el cual se enseñó en un reciente Inside the Sarcidizen así como referencia, ¿no? Vale, pues muy bien. Vaya básicamente mejorando la interfaz y poniéndola en 3D que es lo que estábamos esperando hace bastante tiempo. ¡Ah! ¿Y hemos terminado ya? ¿Esto qué locura es? El equipo de efectos especiales termina el año con el equipo de arte y de cinematográficas para implementar y pulir los efectos especiales para una localización clave. Dice esto, incluye efectos épicos y algunos detalles más sutiles. También ha estado continuando dándole soporte al equipo de arte y el arte técnico así como al equipo de diseños para las nubes de gas. Y con esto terminamos el avance de dos meses de puta madre. Pero no le veo tampoco nada, no tiene una chicha que digas tú Dios, es increíble lo que está pasando, ¿no? O sea que... Pues ya ves. Ya veis. Vale, yo por aquí voy cerrando y ya está. Se despide el ciudadano Anubis y nos vemos en el universo, chicos. Chao.